¿No quiere que consiguiente? Ahí sí que ha llegado, arriba, arriba. Aulín, el juego, ahora por el medio con Ventura, la pisa Ventura. Cuidado que todavía no sale la marca, va Ventura, Ventura, al arco. Y dispara el travesaño, la primera clara que tiene el cuadro de Regata Lima. Y los pies número 10, Félix Ventura. Y va Diego Villa ahora. Aquí viene el tiro de esquina entonces. Y los pies de Félix Ventura. El centro pasado, otra vez al segundo palo. El pivoteo, cuidado, esperan dentro del área. ¡Está! Lo quería Cristian Contreras, una chalaca espectacular. Salvó el defensor al final y al cabo, saque de meta. Se salvó el cuadro inmaculada. Sí, una acción sorpresiva, ¿no? Viene Núñez, va a encarar, viene el centro. Ahí está el primero, mano. Mano penal, mano penal. Penal, penal para la gente de Regata Lima. La mano del maestro. Si bien es cierto, no fue con intención, pero manda al fin. Vamos a ver la reiteración. 12 pasos. Atentos, ojos bien abiertos. Va el capitán Passache. Le va a entrar Passache. ¡Gol! ¡Gol! De Regata Lima. El penal bien pateado por parte de Walter Passache. En un partido trabado, un error, una mano dentro del área. Bien ejecutado el penal por el capitán Walter Passache. Lo hizo Passache. Uno para Regatas, cero para Inmaculada. Muchas veces hemos visto partidos así, George. Prácticamente equipos que esperan, esperan este tipo de oportunidades y no la desaprovechan. Y eso es lo más importante, que no la desaprovechen. La pisa Bernadola, va a ser la descarga rápida con Jesús Honores. Salida con todo, también Ventura. Sigue Honores con el balón. Cambio de banda Honores para que aplique la velocidad también. Y la tiene el otro Arbulú. Y la tiene Arbulú. Puede estar en el empate. ¡Golazo! ¡Gol! De Inmaculada a Premazur. No sé si llegamos al primer minuto del juego, pero lo cierto es que empata rápido el cuadro Inmaculada. Lo empata rápido. Buen cambio el de Honores. Buscando la presencia del jugador Arbulú. Un amague. Lo pasó fácil también. Al lateral izquierdo Contreras. Le pegó con la pierda no tan hábil. Pero le metió un zurrazo imposible para el portero Caldas. Para el portero Ascenso. Digo bien. Empata las acciones Inmaculada a Premazur. ¡Uno a uno! Y el abrazo. El abrazo del Oso para celebrar este empate Inmaculada. Precisamente la acción personal del Oso Arbulú por el lado derecho. Amagó bien hacia la izquierda. La tiene Bernadola. Va por el costado izquierdo. Va Bernadola. Sigue Bernadola. Cuidado de servicios atrás con el Oso. Va a pasar el Oso. ¡Falta! ¡Penal no! ¡Penal! ¡Penal para la gente Inmaculada a Premazur Juan Fernández! En cara del Oso Arbulú. Una buena contra rápida del cuadro Inmaculada. Penal para el conjunto azul y blanco. Así es. Y no tuvo ninguna discusión salvo aquí una conversación. Para el tiro del café va el gol del café. El café y afuera. Erró el penal Juan Fernández. Seguimos uno a uno. Bueno, se la pierde aquí. Y mejoró la oportunidad en tiro penal. Cafferata la manda afuera. El partido parecía complicarse para regatas. Aún queda tiempo, es cierto. Eso es Chunga, el número 23. Muy bien, Chunga. Aquí la domina Ávila. El servicio para Simich. Este es buena. A ver, Simich Alar. ¡Gol! ¡Gol! Inmaculada Premazur limpió la jugada Ávila. Para que entre con ese remate el jugador Ian Simich. Complicidad, un rebote me parece. En la defensa descoloca. Al portero Ascenso se decreta. El segundo gol para Inmaculada Premazur. Aquí la tiene el número 10 que notó el segundo. Ávila. Entró bien Ávila, ¿no? Chunga Ávila para tocar bien. Rápido. A ver a Tudela. Aquí el servicio para el jugador café. Si viene el café, a ver el café para encarar. ¡Sigue el café! ¡Golazo! ¡Golazo! Inmaculada Premazur. Le dieron el servicio entre líneas para el café. Luego todo fue historia. Todo fue de él. La jugada individual se acomodó para su pierna derecha. La clavó en el ángulo superior izquierdo. Del portero Ascenso que voló de manera espectacular para hacer mucho mejor la visión del gol. Lo pasa a ganar Inmaculada. ¡Tres a uno! Pero qué bien juega este chico Ávila. El número 20. Se parece a Renzo Cialer, ¿no? Me parecía a Renzo Cialer, pero mucho más sutil para jugar a la pelota. Realmente tiene un guante ahí en el pie derecho. Efectivamente, Juan. Y aquí a la cara justamente el jugador que mencionábamos. ¡Mira el pase! ¡Ávila! ¡Habilitado! Que termine en gol. Va chunga, 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 chunga. ¡El café! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Inmaculada a Premazur! Que se va a llevar los tres primeros puntos de este compromiso. Pasa entre líneas. Espectacular. Nadie lo vio. Ávila entre líneas. El servicio buscando a chunga. Chunga que volteó a la izquierda. Le encontró el café solo. Y le dijo, tú eres el delantero. Todos los goles. Doblete del café. Pasa a golear el cuadro. Inmaculada. ¡4 a 1! Así es, llega esta linda jugada. Y hablábamos de las condiciones de Ávila.